Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al canal. Mi nombre es Marina y antes de empezar este interactivo te quiero dar las gracias por tu aporte al canal, por estar aquí presente en este ratito conmigo. Millones de gracias de corazón a todas aquellas personas que siempre me mandan sus comentarios a través del canal de aquí en YouTube, de la plataforma o a través de Facebook, de Instagram. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos por vuestro aporte, por vuestro apoyo y por vuestro cariño. De verdad, de corazón, gracias. Gracias. Bueno, si me quieres seguir por Instagram o por Facebook, donde voy subiendo también contenido astrológico y de tarot, me puedes encontrar con el nombre de Abril Holística. Tenéis los links y la información para consultas, para todo a través de la cajita de descripción. Y venga, vamos allá, vamos a ver qué nos quieren decir los guías, esta canalización interactiva de la semana. Para ello he traído dos opciones, dos piedras. Tenemos aquí esta piedra que es un cuarzo con forma de lágrima, muy bonito, y el agata biselada. Tomaos unos segunditos para escoger vuestra opción. Relajaos, respirad, parad el vídeo si consideráis que necesitáis tiempo. Aquí vamos a recibir mensajes siempre desde el cariño y bueno, vamos allá, quédate con aquello que consideras que resuena contigo y lo que no, simplemente déjalo fluir. Vamos a ver este cuarto tan bonito que tiene para decirnos. Vamos a ver, vamos a ver un mensaje para iniciar, como siempre me gusta hacer, sacar un mensajito. Y así desde el luz, yo superior, a ver por dónde nos quieren dar hoy el titular de la tirada. Venga, vamos allá, relájate, respira. Y vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver por dónde empezamos, mejor dicho. Venga, vamos a ver. Muévete hacia adelante. Esta carta está saliendo últimamente y con los aspectos astrológicos que estamos teniendo, viene súper al punto. Aquí básicamente suspiro, porque lo he sentido así como una especie de liberación. Es como deja las cosas atrás, muévete con las olas de los cambios. Aquí hay cambios que están por venir, que están llegando ya en algunos casos. Para muchos de vosotros estaréis ya moviéndoos con esos cambios. Y es una carta que te invita también emocionalmente, porque aparece una ola de mar. Y la tierra, el elemento agua y tierra, te estarían diciendo, fluye emocionalmente para tener una mejor base, tierra, elemento tierra más sólido. Es decir, no te quedes estancado o estancada. Muévete con los cambios. Aquí viene, no sé, me ha venido mucho la estructura, una nueva estructura por el elemento tierra. Y emocionalmente es como, hay que dejarnos fluir, hay que dejarnos sentir. Una invitación también a flexibilizarnos, a adaptarnos. Y sobre todo, a mirar hacia adelante. Eso es algo como muy fuerte. Muévete hacia adelante. Los cambios están aquí. El sol, guau, qué bonito, que bien empezamos la Rueda de la Fortuna, los cambios. El siete de inspiración, el caballero de inspiración y el nuevo de voces. Vale, vamos a ver. Aquí hay una situación que implica el que vosotros, sobre todo... ¿Cómo deciros esto? Es como si, es que estoy viendo como si os estuviesen empujando hacia la luz. Esto ya sí que suena un poco como peliculero, ¿no? Pero es un poco como recupera tu alegría, recupera tu centro, recupera lo que te hace feliz, recupérate a ti en las cosas que te entusiasman. Aquí tenemos mucho fuego. O sea, el sol es fuego, básicamente. O sea, es el centro de nuestro universo, es el motor, es lo que nos mueve a nosotros. Y entonces, si estamos bloqueados ahora mismo, si no estamos viendo muy bien qué rumbo tomar, qué es lo que hacer... Es una carta que ya nos está indicando nuevos comienzos, nuevas relaciones, mejora en las relaciones, mejora en la economía... O sea, mejora en todo. Para ello, ¿cómo llegamos, digamos, la... O sea, ¿cómo manifestamos este sol que queremos? Moviéndonos sobre todo hacia adelante, dejando cosas en el pasado que ya sabemos que tenemos que dejar. Porque muchas veces nos quedamos ahí aferrados y aferrados a un... Porque yo pienso que esto es así, o porque me quedo enganchada una persona, o por X motivos... Y aquí lo que te están diciendo es... La Rueda de la Fortuna aparece para ti. La Rueda de la Fortuna es una carta que implica cambios. Ahora, los cambios... Nunca te... La Rueda de la Fortuna... Y esto es muy personal porque estamos en una tirada general, ¿vale? Pero va a depender mucho de tu actitud, el que este cambio tú lo lleves hacia algo positivo o lo lleves hacia algo negativo. Entonces, va a depender mucho de ti. Va a depender mucho de tu capacidad de decir basta. De tu capacidad de decir hasta aquí hemos llegado. Yo lo que quiero es mi sol. Esta... Se vuelve a repetir esta luz, ¿no? Esta estrella que aparece. Yo aclárate bien tus ideas, porque aquí hay un componente fuerte de preocupación, de angustia, de estrés, de no tener las ideas muy claras, de estar confundido mentalmente, de tener a lo mejor muchas cosas en la cabeza o un enredo mental importante. También situaciones emocionales que nos han podido mantener en un estado alterado con el sistema nervioso. Pues a lo mejor un poco de estrés o de ansiedad o de angustia. Entonces, es como una línea de decir si tú de verdad quieres manifestar este sol, tienes que moverte con las olas de los cambios. Tienes de verdad que flexibilizarte y no hacerlo de una manera impulsiva. Porque lo que te están diciendo aquí también con este caballero de inspiración es que para que esto... Para que esto llegue... Hay muchísimo fuego aquí. O sea, es como... Hay que actuar. Es ponerte en marcha, ¿vale? Para poder manifestar eso que a ti te enciende por dentro. Y lo tienes que hacer de una manera... O sea, tienes que arrancar. Eso sí, o sea, es como... Venga, hay que moverse, hay que empezar. Hay que ir hacia adelante con estos cambios. Pero lo tienes que hacer de una manera en la cual tú sepas poner unos límites, sepas generar... Por eso me venía mucho el elemento tierra. Primero una base sólida, estable. Hacerte un plan. Es decir, si es con una persona y quieres, por ejemplo, dejar atrás esa relación... Porque tú realmente lo que quieres es tu propia felicidad y estar bien. Es decir, bueno, pues hasta aquí yo he dado todo lo que he podido. Ya no puedo más. Me muevo hacia adelante. Fluyo con la energía de los cambios. ¿Por qué si no me voy a quedar en esta angustia eterna? ¿Vale? Por así decirlo. O siempre va a haber un componente que me va a alterar a mí... Digamos, me va a desequilibrar. Me va a desbalancear. He puesto un ejemplo simple porque creo que es la mejor manera de... Cada uno, por favor, aquí que se lo lleve a su... Ahora mismo al tema que tengáis en mente. Pero es eso, básicamente. ¿Vale? Es el encontrar tu propia felicidad, tu propio centro a través de la acción y del movimiento. También la Rueda de la Fortuna nos está hablando de situaciones que en muchos casos son como sorpresivas. Que no nos esperamos de un día para otro. Bueno, un día para otro no, porque aquí es un ciclo lunar. Pero bueno, un mes realmente es poco tiempo. Es simplemente... Ya sé que igual si estamos muy nerviosos, un mes es como que dices, es mucho tiempo. Pero no, realmente un mes el tiempo pasa volando y no es mucho tiempo. Estoy diciendo un mes porque es como el máximo, ¿no? De lo que dura un ciclo lunar, que aquí está muy bien representado. Entonces es eso, es ponte en movimiento, pero no lo hagas de una manera, digamos, imprudente, impulsiva. Primero delimita bien cuáles son tus límites, hasta dónde puedes, hasta dónde no. Qué es lo que deseas conseguir y que aquí ya siento que es algo que te entusiasma, que te emociona mucho. Y también, si nos vienen por esta Rueda de la Fortuna y por este caballero aquí tan fogoso, si nos viene alguien con alguna propuesta así como muy de repente y muy impulsiva y que te enciende toda la chispa, pero no hay una base sólida que tienes tú, o al menos así te lo están diciendo, que poner tus propios límites para no caer en esta angustia, ¿vale? Que te puede generar esta situación. Es decir, vale, si me parece perfecto que tú ahora aparezcas, hagas acto de presencia, o me llames, o me digas, pero aquí hay un componente de muévete hacia adelante. Esto no significa que vayas a romper nada si tú no quieres, porque realmente no han salido cartas de ruptura, pero sí de poner unos límites, digamos, importantes. El tener también la sabiduría de darte tu propio valor. Tauro, valor, Sagitario, la sabiduría. O sea, el saber tú... Yo creo que tú ya estás como viendo de alguna forma, dándote el valor, y si no es así te lo están diciendo. Mira tu valor de una manera sabia. Mira lo que te mereces de una manera sabia. O sea, de una manera en la cual no venga ningún personaje. Personaje nunca lo digo de manera para ofender, ¿vale? Siempre lo digo porque en nuestra vida todos somos personajes como de una película que estamos viviendo. Que es básicamente eso, ¿no? Nuestros maestros. Personas que se nos muestran a nuestro alrededor. Entonces es como, valórate, hazte maestro de tu propio valor poniendo estos límites. ¿Para qué? Pues para que no vuelvan a aparecer repentinamente personas a lo mejor de manera errática, de manera que van y vienen, que al final es como el loquillo, ¿no? Que no sabes muy bien para dónde va o si es una oferta laboral. No te dejan muy claro qué es lo que está pasando, ¿vale? Y que esta persona o esta situación que tú tienes aquí delante o que se te puede presentar es una persona que lo que va a querer de ti va a ser arrastrado, igual que este caballero de, yo iba a decir, de fuego, de inspiración, de bastos que tenemos aquí. Se mueve mucho por el, digamos, por el querer, o sea, a lo mejor por la atracción que podáis tener. O si es en otra situación que no es romántica es por querer controlar una situación, querer controlaros de alguna forma o que vosotros queráis controlar. Aquí es como fuera el control y fuera el control no es a lo loco, no, no, no. Es como soltar desapegos, poniendo límites. Date el valor que mereces. Aquí es que me viene mucho eso todo el tiempo. Ya sé que muchas veces parece esto como muy repetitivo, pero es que salen las cartas así, porque aquí puede aparecer una persona o puede aparecer una situación en la cual así de la nada te quedas un poco como diciendo, bueno, ¿esto qué es? Ahora de repente aparece, pero igual que aparece, y si os dais cuenta que aquí hay fuego y aquí hay fuego, es como aparece porque quiere de una manera impulsiva, con mucho fuego, pero ojo, cuidado con esta persona, porque lo que quiere es salirse con la suya o lo que quiere es... Entonces, yo aquí no veo, por ejemplo, una estabilidad. Lo que sí siento es que a vosotros os están diciendo de alguna forma que os generéis esa propia estabilidad. Vosotros interna. ¿Vale? Es como si yo me pongo fuerte internamente, aunque me vengan de fuera y me provoquen un tsunami, si yo estoy enraizada, pues bueno, me puedo flexibilizar, me puedo mover, pero no me van a sacar de mi sitio, no me van a sacar de mi centro. Esto es muy importante, para que tú luego no sientas esta angustia que hemos visto aquí. ¿Vale? Vamos a ver qué energías salen también por la parte astrológica. Y ojo con las pasiones arrebatadoras o con los apegos, con personas que aparecen y desaparecen, que os pueden encantar, que pueden parecer encantadores, que pueden parecer como guau, esto es lo máximo, pero que realmente lo que quieren es pues tener un... o controlar ellos la situación, así de simple, o tener un mayor control sobre vosotros, es decir, entro y salgo de tu vida cuando quiero, cojo lo que quiero y con las mismas me voy y ya, pues bueno, ya veré cuando aparezco. Entonces por eso aquí también sale la carta de los límites y de los cambios que se van a producir, pero los cambios no hay que dejarlos que venga alguien de fuera y nos cambie la vida. ¿Vale? Somos nosotros los generadores de cambio. Que sí, que obviamente, está claro, pasan cosas fuera que provocan esos cambios y nosotros tenemos que adaptarnos. De ahí que te digan, muévete hacia adelante. Si tienes ahí por ahí una persona, una situación que siempre demanda de ti, que tira de ti, con quien tienes un enganche, pero que no se llega, digamos, a producir esta situación sol, es decir, esta unión, esta comunión, donde prima la alegría y el buen rollo y el estar bien juntos y la amistad y el sentirte súper feliz y lo que te da al final esta persona o esta situación es una situación de angustia o de estrés, aquí te está diciendo pon límites ya, ¿vale? Porque cambios están por venir. Estos cambios, fijaos, cambios, urano, aquí yo estoy sintiendo mucho que van a venir cambios, pero cambios fuertes, cambios fuertes que a ti precisamente, y en este caso así me ha aparecido en la tirada, tienen que ver mucho estos límites, yo lo siento así, con comunicaciones que tú vayas a tener, donde tú tienes que expresar realmente aquí tenemos a urano, que es incluso por redes sociales, por whatsapp, por gente que podéis conocer online o que estéis ahora mismo alejados, si no es así, son situaciones que caen como un rayo, es como una iluminación, como un wow, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ahora veo de verdad lo que está pasando, o sea, soy consciente ahora mismo de lo que estoy viviendo, por eso te sale aquí la maestría esta de tu valor, y es como si lo vieras de repente como un rayo, y te están diciendo pon orden, la energía virgo, en todo este desorden, por así decirlo, en este caos que esta persona o esta situación te genera, es como ordénate, y en esta misma situación de como de apego, comunica, di, casa 3, habla, expresa, virgo, mercurio, subregente, habla, expresa, incluso cosas que puedan parecer como fuera de, imaginaos que aquí tenéis un patrón con una persona que siempre se repite, aquí te están diciendo rompe el patrón, rómpelo, y rómpelo a través de tu voz, aquí hay mucho de comunicación, de comunicar, de ya sea porque tú hables con, con X persona que hay en tu vida, con quien estés lidiando todo esto, pero, estos cambios vienen radicales, o sea, va a ser algo como con, o sea, y lo estoy viendo así, con esta ola, de decir, que han salido muchas, o sea, como diciendo, me muevo ya, o sea, no doy, no doy tregua, no, es como, habla, y ordena tus pensamientos también, porque aquí puedes estar teniendo como mucho caos mental, y aquí es orden, estructura, básicamente en la casa tres, en la mente, en los pensamientos, para personas, y ojo, esto es una puntualización, pero la tengo que decir así también, que me ha venido, para personas que estéis pendientes de mudanzas, ¿vale? Vienen rápidas, las mudanzas, las oportunidades de mudanza, así es que, si estás en esa tesitura, de mudarte, o de querer mudarte, empieza ya a estructurar un poco, tu plan de mudanza, porque puede ser que sea más rápido, de lo que tú, bueno, pues de lo que tú piensas, ¿vale? solo para aquellas personas, que estén pensando ahora mismo, en una mudanza, muévete, fluye, no tengas miedo, que vas a encontrar en esa mudanza, tu felicidad, para las demás personas, es lo que os, yo aquí veo, no veo, es lo que os digo, no veo una ruptura, no veo un corte, o si hay un corte ya hecho, lo que siento más, es que sois vosotros, los que de alguna manera, esta comunicación, también puede ser interna, de decir, mira, no, es como si yo a mí misma, medio marina, ya, hasta aquí, ya, es tener ese propio, diálogo interno, porque me quiero ordenar, porque me quiero, quiero hacer detox, de mi vida, en todos los niveles, de personas, de cosas que no me hacen bien, de adicciones, de situaciones nocivas, de optimización, de mi tiempo, porque me chupa mucho, me siento drenada, porque al final, acabo agotada mentalmente, entonces, todo esto, hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque para muchas personas, pero bueno, sí que tiene que ver, con una persona en concreto, pero para otras, pues no, estas canalizaciones, son abiertas, venga, vamos a ver, que nos siguen diciendo por aquí, el espíritu de la vaca, que me gusta a mí, esta carta, los milagros, son infinitos, no tienen fin, todo puede pasar, no tengáis miedo a los cambios, fluir, de verdad, fluir, porque puede ser que, fijaos, puede ser que, que veáis algo, como algo, como muy imposible, y cuando menos, os lo esperéis, taca, aparezca, y aquí, aparece el mensajero, que el mensajero, aparte de todas estas comunicaciones, que os he mostrado aquí, que hemos estado hablando, vale, básicamente, ya se ha manifestado como tal, también te está diciendo, que traigas armonía, y balance a tu vida, que también lo hemos comentado, durante la tirada, o sea, que no haya situaciones, intenta tú, equilibrarte internamente, por si vienen esos cambios, ya sea por una persona, por una situación, por X motivo, tú estés enraizado en tierra, optimizando, digamos, la energía virgo, que es mi cuerpo está bien, mi salud está bien, tengo un orden, a ver, no me vuelvo loco, con los detalles, no, eso es energía baja, de virgo, pero la energía es buena, es optimizo mi sistema, tanto mi sistema físico, como mi sistema mental, como emocional, como para estar bien, para estar saludable, para estos cambios, no me lleven por delante, entonces, trae armonía y balance a tu vida, contesta el llamado, aquí, mira un poquito hacia adentro, con estos, cuando vayas a poner estos límites, son estos límites, que tengas que poner, que haya salido la carta, de, de, contesta la llamada, es que hagas también, algún tipo de ejercicio, de introspección, vale, para que tú, empieces a sentir, qué es lo que también, tu alma te está pidiendo, porque a lo mejor, estás en un momento, de sobre análisis, de overthinking, de estos días, que la cabeza, te va a 4000 por hora, y es momento, de pausarse, vale, para ver realmente, qué te motiva, dónde está este brillo, que se perdió, qué es realmente, lo que tú quieres manifestar, con este sol, y respóndele, a tu alma, que te está hablando, vale, así es que, muévete hacia adelante, no tengas miedo, y muchísimo ánimo, para ti, de corazón, espero que te haya servido, de ayuda a esta lectura, para mí ha sido, un placer leerte, desde aquí, te doy un abrazo, súper fuerte, y que estés muy bien, y vamos a ver ahora, la opción de la ágata, vamos a ver, qué mensajito, nos trae, uy, pues ahora sí, que la tengo que dejar, porque ha salido sola, y se dio la vuelta, y cuando sí sale, entonces sí que las dejo, vale, altas vibraciones, me gusta mucho, esta carta, porque, estaban diciendo ya, que estamos preparando, para vibrar, mucho más alto, ya, ya estamos elevándonos, ya estamos subiendo, la vibración, ya estás haciendo tú, algo, en tu vida, que está subiéndote, está elevándote, la vibración, y esto siempre es bueno, porque, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel emocional, ya a nivel físico, cuando tu vibración, sube, esto es como las ondas, de la radio, vas a poder, sintonizar, con otras personas, que también están, en esa misma frecuencia, no, de vibrar como tú, más alto, entonces, las situaciones, que te vas a encontrar, van a ser, digamos, mejores, más positivas, que, cuando estás vibrando, más bajito, así es que ya, me gusta mucho, que haya salido, bueno, que se haya volteado, realmente, la, la carta, y se haya querido, expresar sola, porque ya estás preparado, o sea, si tenías alguna duda, ya estás preparada, para dar ese salto, de conciencia, de, de vibrar, más alto, vamos a ver, venga, vamos a ver, los guías, que dicen, Agatha, guau, pues fijaos, que dicen, la emperatriz, muy bien, me gusta, me gusta, cinco en materiales, ahora vamos a ver, por qué, la estrella, el tres de materiales, y el dos de emociones, bueno, vamos a ver, enfoque de la lectura, qué te está impidiendo, y esto te lo pregunto yo, qué te está impidiendo, a que tú manifiestes, esta emperatriz, que tú, que tú deseas ser, si eres chico, da igual, vale, es como coger, es como sentirte merecedor, merecedora, capaz, generador de vida, de proyectos, tener la capacidad, tenerlo todo, conectarte con tu centro, con lo que te gusta, aquí hay, un puntito, digamos, que te está bloqueando, para subir, de vibración, y convertirte, en esta emperatriz, vale, en esta fuerza, generadora, de, digamos, de vida, de creación, de dinero, también te lo digo, porque está muy relacionado, siempre lo digo, la autoestima, y el amor propio, con nuestro, sistema financiero, con las finanzas, y la, y el amor propio, están, si tú te crees, que vales 10.000, tú te lo crees, y punto, no lo cuestionas, y aquí, hay algo, y vengo por eso, del tema del dinero, porque puede ser, que para muchos, sea, cuestiones económicas, a los que, a lo que le tengáis, que poner atención, o situaciones, si son más personales, si son más emocionales, de, no valgo lo suficiente, me han, hecho sentir, que no soy merecedor, o merecedora, de esta situación, de esta persona, de lo que sea, aquí, como, hay una baja autoestima, entonces, lo que, de alguna forma, te están diciendo, trabaja un poquito más, tu autoestima, créete, que eres merecedor, o merecedora, de todo lo bueno, que hay para ti, vale, intenta no irte, demasiado, a la parte, digamos, como más, etérea, o más mágica, o más de esperanza, o más de, más ilusoria, en el sentido de, tener una fe, un poco ciega, vale, porque esto te puede estar, puede ser como una piedra, en tu camino, vale, el idealizar, o el pensar, que bueno, ya pasará esto, o sea, ya vendrá, cuando tenga que venir, o ya, me darán esto, cuando tenga que ser, es como dejar muy al azar, tu vida, en este momento, y muchas veces, los mensajes, te dicen, no, tú, confía, y fluye, y deja, pero otras veces, te dicen, no, ahora es el momento, en el que, no hagas esto, porque te va a perjudicar, más que beneficiar, realmente, aquí, lo que te va a beneficiar, va a ser, hacer como un esfuerzo, si tienes que pedir, algún tipo de ayuda, si te tienes que apoyar, en alguien, es empezar, a subir, esta montaña, que estamos viendo, de flores, de rosas, y saber ver, también, 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 la parte positiva, de este camino, no, 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 sientas esto, como un trabajo, arduo, como algo, porque algo, en tu inconsciente, te está, impidiendo, manifestar, este, esta, capacidad, de expresión, de valor, y de generar, incluso, como os decía, económicamente, porque aquí, hay una sensación, de abandono, de no ser suficiente, de no valer, lo suficiente, y se conecta, con la energía, de la emperatriz, no valgo lo suficiente, no voy a poder con esto, y si te sigues quedando, en ese patrón, o no lo trabajas, realmente, bien, desde la raíz, aquí, hay un dos de emociones, que está por manifestarse, un dos de emociones, te va a llevar, a tener, una mejor relación, con otra persona, una nueva relación, con alguien más, ya sea en un trabajo, ya sea, digamos, en tu parte interna, yin y yang, que la integres, y te encuentres contigo mismo, o contigo misma, y digas, fenomenal, ya estoy trabajando, en mi valor, y puedo conseguir, lo que yo quiera, porque esto es, yo consigo, lo que yo quiero, pero no a cualquier precio, sino porque me lo merezco, porque realmente, siento que me lo merezco, y para que tú, realmente sientas, que te lo mereces, tienes que, tener un trabajo hecho, sobre todo aquí, de abandono, o de, no merecimiento, que esto te ha podido afectar, incluso, en las finanzas, vamos a dejar esta, que se dio la vuelta, vale, recupera tu brillo, recupera tu, digamos, tu ego, que es el sol, básicamente, la energía de Leo, trabaja, trabaja en la, en la parte del yo, porque aquí hay una, para muchos, esto es una relación, que aparece, una conexión, voy a decir una conexión, porque no en todos casos, será, cuestiones sentimentales, pero sí que es una, sí que es una, relación, una conexión, que aparece, que os va a hacer sentir, muy, pero que muy bien, pero para eso, primero, hay que trabajar, en esta, digamos, en este, en esta sensación, de abandono, de no ser suficiente, o incluso, de haber perdido, bienes materiales, vale, trabaja en tu autoestima, date el valor, que mereces, no te preocupes, tanto, por el hecho, a lo mejor, de ser juzgado, juzgada, o creencias, las creencias, en este caso, te pueden estar jugando, una mala pasada, ojo con eso, y también, ojo, aquí hay mucho, del que dirán, del que dirán, que dicen los otros, que piensan los otros, o que piensa el otro, de mí, hay como una especie, de falta, o más bien, de inseguridad, dentro de tu persona, que te está bloqueando, de alguna forma, el que tú subas esa montaña, o vayas subiendo esa montaña, para reencontrarte aquí, con este dos de emociones, que es con una persona, con la que vas a conectar, y con la que vas a florecer emocionalmente, o sea, con la que vas a vibrar, esto es como si, como si algo te estuviese esperando, digámoslo así, en esta montaña, en este camino, que tú estás transitando, y te estuviese esperando, me ha venido la frase, esta tan famosa, de, lo que estás buscando, también te está buscando a ti, entonces, olvídate un poquito, de, de los demás, del que dirán, del, del chisme, de me van a juzgar, se van a creer, que es que me he vuelto loco, o loca, o que van a decir de mí, o, o me han estado a lo mejor, por creencias, que, pues, que han habido a mi alrededor, he estado generando una vida, basada, en lo superfluo, en, en los demás, y aquí tú ya, y esto realmente a ti, te ha dejado en un estado, como de, de no poder, de sentir que no tienes el poder, de, de hacer con tu vida, lo que tú quieras, tú eres una persona libre, y eres capaz de manifestar, lo que tú desees, siempre y cuando, este cinco de materiales, este, este sentimiento de abandono, lo trabajes, vale, incluso pérdidas económicas, eh, las, de alguna manera, uy, que se cayeron las, de alguna manera, las, intentes recuperar, a través de tu valor propio, de hacer cosas, a lo mejor, de manera distinta, comunica, otra vez, es que estamos en un periodo, claro, si es que no puede ser de otra manera, porque estamos en un periodo, donde Mercurio está muy activo, urano también, fijaos, eh, si tienes algo que decir, si tienes algo que, que expresar, y ya no solo con una persona, vale, esto te vale también para ti, para ti contigo, tu diálogo interno, construyete, energía Capricornio, una nueva, como un nuevo sistema, tuyo, propio, que esté basado, en la valoración, vuelve a salir, casa dos, casa de Tauro, la emperatriz, genera nuevos pensamientos, que a ti te sirvan, a largo plazo, donde tu valor propio, sea lo primero, donde tu autoestima, esté por encima, de todas las cosas, donde incluso tu dinero, la manera en la que ganas dinero, cómo gestionas tu dinero, tus posesiones, tus bienes, eso esté, digamos, como muy claro, muy claro, porque estamos hablando del mundo, de las ideas, para ello, deja un poquito, de lado, esta parte, digámoslo así, tan, de al azar, vale, sino más bien, tienes que empezar, aquí no, no nos sale, un Marte de actúa, ya no, pero sí que empieza, al menos mentalmente, energía Mercurio, a construir este nuevo sistema, energía Capricornio, sistemar, me refiero a estas nuevas ideas, estas nuevas, o sea, este nuevo pensamiento, esta nueva forma de pensar, o ábrete, abre tu mente, para construir, digamos, un legado, algo que te va, con esta emperatriz, también, que tú vas a poder germinar, y mantener a largo plazo, para que a ti te dé sustento, te dé economía, o sea, una mejora en la economía, o una mejora en tu autoestima, en tu valor propio, en lo que vales, y de esta manera, dejarás de sentir, que no mereces, que no eres merecedor, merecedora de ser esa emperatriz, que estamos viendo, entonces, todo esto, te va a llevar, de alguna forma, a vibrar más alto, y esto te va a hacer, conectar con personas, que sí, este dos de emociones, que tenemos aquí, sea el nivel que sea, para uno será a nivel romántico, para otro será a nivel de, pues, de otro tipo, de conexión, a nivel socio, a nivel, pues, compañeros, a nivel familiar, pero sí que va a estar, digamos, basado, en, en una, como en un nuevo, no me gusta hablar de paradigmas, ni cosas así, porque parecemos aquí, que le estamos lavando el cerebro, a la gente, no es así, pero sí hay que construir, digamos, un, un nuevo sistema, de pensamiento, dentro de ti, y si tienes que hablar con alguien, si esto tú, por lo que sea, sientes, que es, para comunicaciones, con alguien, con tu pareja, con un socio, con un familiar, con tu jefe, con quien tú consideres, habla claro, habla claro, habla de una manera concreta, no te, no te vayas por las ramas, ve al punto, aunque pueda parecer un poquito frío, hazlo, porque te va a beneficiar, pon tus límites a la hora de hablar, y sobre todo, tu valor propio, por encima de, de todas las cosas, vale, eso es algo, de verdad, súper importante, en esta, en esta tirada, así se ha manifestado, entonces, que no, no, que no te des reparo, como decir las cosas, como son, sin, sin adornos, al punto, porque esto, te va a beneficiar a ti, a largo plazo, vamos a ver por último, que te quieren decir, los oráculos, pues yo lo veo muy claro, más la vibración, tú ya estás subiendo bastante, y ya estás como más, más centrado, más centrada, en lo que, en lo que ya no quieres, que es sentirte, digamos, con esta sensación, de, de escasez, ¿no? de carencia, y sobre todo, con este dos de emociones, de poder manifestar, a lo mejor es una relación, a lo mejor en la, en tu relación, mira tus palabras, el loro, ha salido aquí, atención a tus palabras, aquí, aquí ha salido, bueno, no lo he dicho, pero ha salido mercurio dos veces, y bueno, mercurio tres veces, tenemos una triada, de mercurio, habla, o sea, mira las palabras que dices, los diálogos, para ti van a ser muy, pero que muy, importantes, yo aquí, te estoy viendo, un nuevo camino, o sea, no sigas tampoco, a nadie, sé tu propio líder, energía de la emperatriz, no intentes encajar, ni, esto es algo, como algo nuevo, para ti, que tienes ya, como que decir, mira, yo me pongo a ello, si hay que empezar, o tengo que, necesito ayuda, o tengo que apoyarme, en alguien más, pues lo hago, pero, empiezo mi nuevo camino, todo empieza por la mente, me lo creo, me creo que puedo empezar un nuevo camino, empieza a ser el líder, de lo que tú deseas, y de lo que tú sabes, que tú ya tienes, y juega, fijaos, aquí la energía del sol, y aquí también, de alguna manera, a mí me ha venido muchísimo, la energía de Leo, y dentro de todo esto, intenta jugar, pasártelo bien, celebrar un poquito más, dentro de la medida de lo posible, no te tomes las cosas demasiado en serio, ¿vale? Dale la importancia que tiene, a lo que sí que la tiene, que es esto, que es muy importante, ¿vale? porque es muy importante, si te tienes que comunicar, de estas maneras, que hemos estado hablando, y haciendo las cosas, de esta forma, que estamos viendo aquí, pero, dentro de todo esto, también debe haber un balance, y es decir, para que tú también estés bien, no todo tiene que ser, ahora me pongo, y tú, 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 y me olvido, absolutamente, de la parte más lúdica, porque entonces, caemos en el otro extremo, y entonces, sentimos que la montaña, esta que hemos visto, es insoportable, porque no le estamos sacando, tampoco chispa, no nos estamos dando, un tiempo de recreo, y esto, es lo que te estarían diciendo, como en el cole, pues ahora tienes el, venga, ahora viene el recreo de las 10, venga, ahora viene el recreo de las 12, pues esto sería igual, date tus, dentro de tu rutina, de tu día a día, de todo esto, porque vas a empezar, como a liderar, o yo así te veo, liderando, o empezando, o comenzando, de alguna forma, a tener propios, tus propios, tus propios pensamientos, tuyos, no tanto de, de lo que te viene, sino tuyos, para empezar un nuevo camino, donde tu valoración, está por encima, de todas las cosas, date también, el gusto, de disfrutar, y de tener momentos, para ti, donde te lo pases bien, donde hagas algún tipo, de actividad, que te suba la vibra, que te guste hacer, cualquier conexión, que para ti sea positiva, porque te eleve, te va a hacer sentir, de verdad, súper bien, porque vamos camino, de esta emperatriz, y de estas altas vibraciones, Agatha, así es que me alegro, muchísimo por ti, de corazón, de verdad que sí, espero, que te haya servido de ayuda, para mí, ha sido un absoluto placer, leerte, te mando un abrazo, muy fuerte desde aquí, y que estés, muy pero que muy bien.